Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor, signo de Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, como siempre quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en esta lectura vamos a comenzar por el grupo de Tauro que no está en ninguna relación y después nos iremos con el grupo que sí, que hay alguien en su vida, ya sea la pareja, una persona que está llegando a conocer o algo similar. Vamos allá, vamos a empezar por Tauro que está soltero, tenemos un as de copas, el 9 de oros, la carta de la muerte que representa el signo de escorpio, el 4 de bastos y el 4 de espada, pues te digo que aquí hay alguien que te ha echado el ojo, signo de Tauro y se está viendo de manera súper intensa, 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 intensa. Vamos a sacar una carta del oráculo de el amor. Hay que tengas un poco de paciencia, vale, por lo que dice aquí que un amor o una relación siempre es, bueno, el del 100, siempre es de 10, pero en la mente o en la imaginación de una persona, pero que en realidad en la vida real una relación buena necesita de tiempo y paciencia, vale, y de cierta fuerza. Empezamos por la carta de las de copas, vale, y el 9 de oros, claramente te estoy viendo soltero, te estoy viendo pues súper bien, queriendo pues llenar tu atención, tu tiempo, pues con tus asuntos financieros, académicos, como llegando a mejorar tu vida un poquito en esa área, vale, que se te está viendo bastante bien. Yo por lo que estoy viendo aquí, signo de Tauro, hay una persona que tiene cierto sentimiento bastante honesto hacia ti, con este as de copas, es como le gusta de ti, esa seguridad que tienes en ti mismo y esa pues autosuficiencia, vamos a decir, el no estar por los rincones diciendo, ay, que no he tenido mucha suerte con las mujeres o con los hombres o con quien sea, entonces pues yo tengo las energías de una persona realmente que tiene mucho sentimiento hacia ti, es verte y iluminarse la cara, o sea, su cara. A lo mejor no hay un detalle, uno o dos, que hacen pues que este ser sí que te guarde este tipo de sentimientos, sino es un pack, vale, eres tú, en tu totalidad. Con la carta de escorpio, a ver, la carta de escorpio en realidad pues habla de lo que es la sexualidad, lo que es la sexualidad, y bueno, no está hablando de mucho amor a la hora pues de estar así conectados y tal, sí que habla aquí al inicio, pero aquí es como que esas ganas pues de acercarse a ti, de conocerte, porque que cada uno es como esa, hay gente que por ejemplo que piensa que mediante pues una cosa u otra, así conozco a la persona mediante pues un viaje, mediante una excursión, mediante una situación, y hay gente pues mira, tocando, que se toca. En fin, con la energía de escorpio estoy viendo pues que este sentimiento es a ti, yo creo que esto es a ti, esto te significa un cambio muy fuerte, vale, el hecho de aceptar eso de que haya alguien en tu vida a quien escribirle, que te esté escribiendo y tal, entonces pues esto como un poquito así, es que ya de por sí que te veo con cambios de humor esta semana, ya sea por A o por B, con la carta del 4 de bastos yo te digo que aquí hay una cita, aquí hay una cita o sencillamente pues que este ser te está invitando pues a quedar a hablar de ciertos asuntos muy fuertes, vale, pero que va a ser una cita en el caso de que aceptes una cita bastante ligera, bastante bonita, la que si hablamos de ciertas cosas, vamos a decir muy serias, espero que hay un buen rollito como decimos, vale, pero con el 4 de espadas es que al mismo tiempo, es como que necesito espacio, necesito tiempo, necesito, porque un 4 de aires es esa persona que elige estar sola porque está a gusto, porque le apetece, vale, porque le apetece y ya está, pero yo creo que tú eres la persona aquí que necesita de mucho tiempo a la hora de conocer a una persona, de saber realmente como es, o sea, no vayamos a forzar esto, no vayamos a fingir que a mí me encanta cocinar porque simplemente tú has dicho que te gusta pues comer en casa, y no me gusta, pues no me gusta, es como darle ese tiempo que necesita pues a la hora de su desarrollo, esta relación, la carta del hierro, bueno, tu carta, hieras de oros y la rueda de la fortuna, mira, aquí éramos pocos y parió la abuela, porque te veo con un pedazo portal impresionante, signo de Tauro, puede que tú estés llegando a sentir esto, y bueno, a lo mejor es una racha que tú estás viviendo, aquí tú tienes algo maravilloso, algo hermoso en tu vida que está a punto de pasar, que está a punto de suceder, y cuando hablo de portal no me refiero a dinero, a salud, a esto, a lo otro, lo que a ti te significa, vale, ese portal, si has hecho un ejercicio de portal o sencillamente que has rezado o lo que sea, o trabajado mucho por conseguir algo, esto se te abre de par en par, lo vas a tener, vale, y así aquí está, para otro signo de Tauro, aquí hay alguien que estuvo casado, vamos a decirlo así, y la verdad es que no estuvo muy bien, no ha sido pues claramente si estás aquí soltero, pues claramente bien bien no ha ido aquello, y aquí pues como que está la energía esta de querer no olvidarse, porque yo no veo que haya una energía mala o fea, no para nada, es como una energía de querer resetear un poquito muchas áreas de tu vida que habías dejado aparcadas, pero bueno, signo de Tauro, yo te digo qué, te digo lo que veo, en realidad para algunos aquí hay dos, vale, hay dos, una persona que te guarda mucho sentimiento, muy bueno, vale, y otra persona probablemente del Vento Fuego, Aries Leo o Sagitario, con la que tienes cierto asunto ya zanjado, o en el caso de que vayas a quedar con esa persona, como te he dicho, va a ser una cita bastante agradable y tal, pero que va a haber, ya luego va a haber un silencio, porque esta persona como que desaparece, y luego va a regresar con dudas, con cosas y tal, pero yo te digo, signo de Tauro, ya sea en una situación u otra, que a ti se te abre cierto portal muy fuerte, muy bonito, hermoso, que te va a dar eso que tú andas buscando desde hace mucho tiempo, o estás pidiendo, o estudiando, o lo que sea, así que enhorabuena, aprovéchalo, porque esto se está dando de manera muy rápida, muy rápida, rapidísima, pero de manera armoniosa también, o sea, que sin que suceda ningún tipo de cambio así muy fuerte, porque el cambio yo, ya de por sí, yo creo que tú lo estás viviendo desde hace tiempo atrás ya, desde, a ver, desde cuándo, desde ya, desde abril del año pasado, me parece, desde junio, algunos, no sé qué has hecho, pero aquí ha habido algo muy fuerte, en fin, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, y ahora nos vamos con Tauro, que si está con alguien o que tiene alguien en su vida, vamos allá. Empezamos por el rey de oros, la papisa, el ocho de espadas, los enamorados, bueno, y el siete de espadas, aquí hay mucha energía de aire, que no sé cómo está el mucho aire en la carta natal, pero yo creo que esto es otra cosa, esto es otra cosa. El oráculo que te ha creado te está diciendo que escuches a tu corazón, que nunca vas a tener la capacidad de escapar de lo que te dice tu corazón, porque realmente sabe realmente lo que hay, tu corazón sabe la verdad, y tu corazón aquí está hablando de mucha intuición, hay algo ahí, no ha de ser sí o sí, algo negativo, pero que hay alguien a tu alrededor, y en tu primer círculo, ya sea pues amistad o vecina o quien sea, aquí hay alguien, signo de Tauro, como que va de lo que no es, va de lo que no es, ¿vale? Porque tengo las energías de una persona que está fingiendo cierto amor, está fingiendo cierta cosa, está fingiendo cierto sentimiento, con el fin de salirse con la suya, y está fingiendo hasta incluso cierta culpabilidad, o que me siento fatal, que me siento así, que me siento asá, pero que en realidad no es cuestión de algún tipo de sentimiento honesto, como te he dicho, lo está fingiendo, y por lo que estoy viendo, tú no estás llevando mucho la acción a cabo, que digamos, como que no estás haciendo mucho, tampoco estás hurgando, lo que sí tienes una intuición, pero a lo mejor no tienes alguna evidencia física, que te deje ver qué es lo que este hombre o esta mujer sienten en realidad, o algo que te deje, pues vamos a decir, que deje a esta gente en evidencia, lo que sí tengo cierto drama, tengo las energías estas de una persona que está ocultando, la verdad, te vuelvo a decir, se quiere salir con la suya, y quiere brillar, yo lo que estoy viendo esto es como luz de gas, vale, te quiere dejar ver cierta realidad ocultando mucha otra, vale, es como coger una verdad y rodearla de mucha mentira, mucha astucia que digamos, pero al fin y al cabo el origen es cierto, o sea, he manipulado la situación, pero era cierto eso que te decía, una energía de jugar con la mente de la otra persona, pero bueno, yo te digo que aquí, mira, ¿por qué? porque para algunos, para la gente que ya está en relación o que tiene una relación con alguien, para un grupo de vosotros, aquí hay una unión muy buena, hay una unión y una relación que ha costado mucho tiempo llegar a tener en este punto en el que está ahora mismo, es una relación bastante madura, bastante adulta, como si aquí la gente tiene 21 años, da igual, es la calidad de esta relación, y aquí hay alguien alrededor, sencillamente por el hecho de que, oye, no sé, esa maldad que tiene la gente de gratis a veces, más cartitas, el 10 de bastos, y el 10 de copas, y las de oros, mira, esta persona ha acumulado ya mucho antecedente, vamos a decirlo así, de mentiras, de engaños, esta persona que tenemos aquí como que se está quemando con su, es que ya está, se está echando tierra, se echa tierra encima, se entierra sola, pues con sus mentiras, con sus cosas, y lo típico, que te dice una cosa, luego te dice que no, que esto es otra, luego que es otra, ya sea la pareja o alguien que hay alrededor, aplícala a tu situación, como te he dicho, pero yo veo que para muchos en tu vida, pues la verdad que te veo bastante bien, vas a estar muy bien, no sé qué va a estar sucediendo a tu alrededor, pero te veo rodeado por la gente que quieres, por la gente que amas, yo te veo en un punto bastante elevado y bastante bueno, y a lo mejor aquí hasta incluso, pues hay algo que vais a festejar, vale, ya sea pues una fiesta de cumpleaños, una boda o lo que sea, pero que vuelvo a decirte, aquí pues hay que ir con ojo, y en el caso de que tu corazón te esté llegando a comunicar, a decir, no andes por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, haz caso, haz caso, porque la intuición aquí tuya está súper fuerte, y es muy sabia, y sabe que hay alguien a tu alrededor que está jugando sucio, así que bueno, déjame saber ahí abajo si te ha resonado, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias, hasta la siguiente, chao.